O sea, usted me está diciendo que el mal chile la atendió. Madre, ¿sí? ¿Súper buena nota? ¡Bicha! ¡Bicha! ¿Qué me dice, huancho? ¡Bicha! ¿Qué? ¿Roblin? ¿Todo bien? Ok, huevón. ¿Qué dice, ma? Man, ahora, ¿qué es eso? Una de esas sillas así extrañas, escandinavas para postura. ¿Cuál es escandinava? ¡Pla, yo soy pobre! Ok, ma, perdón. ¿Quieren hacer vuelta? Sí, es la idea. Pero de algo que pegue, ma, ¿eh? Algo que pegue, ma, y de todo pega, ¿no? Es que digamos que últimamente hay como una seca, pongámoslo así. A mí no me han dicho nada de ninguna seca. Bueno, no es una seca, es más como que la marihuana ya no pega. ¿De qué abro esta perra, ma? ¿Qué? No, 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 ma, en serio, la vara ya no pega. Sí, pero claro, con esa actitud no va a pegar nada, huevón. Esto es un psicotrópico. Psicotrópico. Usted tiene que ponerle energía, huevón, para que esta vara funcione. Es como cuando uno está con una güila, que uno está como muy allá, ma, ¿eh? Como Meli hace con Raulito. Así que, ¿qué es? ¿Víctor o Victoria? ¿Qué? Bueno, ¿qué? ¿Tu hijo? ¿Has él tiene un cabrón? Sí, sí, sí. ¿Qué? Vea, Raúl, en el incoín hay muchos pegados, igualitos a usted. ¿Y qué? Bueno, que no va a ser tan imposible meterse. Ah, bueno. Igual no se confíen, meterse al incoín siempre ha sido la madre de todos los trámites burocráticos. Ay, ma, no me diga que nos tenemos que meter en la fila. ¿Qué es eso? Bueno, vea, ma, hay una frase que todo el mundo dice cuando está harto de un trámite del gobierno. Quiero ver a su superior. Y a la gente que dice eso, la mandan a la fila. ¿Y qué? La fila es muy larga. Dicen que solo tienen una persona al día, pero yo nunca lo he visto. No, sí, de hecho se atienden a uno, a veces hasta más de uno. ¿Cómo? ¿Se acuerda que le dije que en el incoín había muchos pegados? Bueno, el responsable de que esa fila no avance a las 4 y 20 puntual sale y se va a fumar algo y entra a trabajar el único, ma, que trabaja en todo el incoín, el suplente. Él trabaja desde las 4 y 20 hasta que cierran. ¿Y a qué hora cierran? A las 4 y media. ¿Diez minutos, ma? ¿Hay diez minutos para hacer todo esto? Pues sí, ¿verdad? Nunca se dijo que iba a ser fácil, Braulito. Lo único que tenemos que hacer es colarnos en la fila a la hora correspondiente. Ok, ok. ¿Cómo? ¿La vez que Braul y yo fuimos nos ampararon tres horas en esa fila? Claro, porque les faltó el elemento clave para colarse en la fila. Una mujer. Entonces, nos colamos en la fila, creamos una distracción para el suplente, ustedes entran, sacan lo que necesitamos y después de esto celebramos fumando algo rico. Y ojalá que pegue. Eso da un toque. Ese plan está lleno de huecos. ¿Qué le pasa, idiota? ¿Cómo vamos a hacer una distracción? ¿Con la ayuda de quién? ¿Y qué vamos a hacer con Melisa? Bueno, Raúl, todo eso se soluciona sobre la marcha. Así es como se trabaja, tranquilo. ¿Y Melisa? La Melisa me da como igual. Ahí vemos después. Zo, ¿qué tal? ¿Eh? Luego de mañana. ¿Ahora nos ayudará? ¿En müssen ya? ¿La me da? ¿En la a meninas nos mandarme? Eso incluso no hace ningún sentido. ¡No me da mierda! ¡Eso es lo malo que soy! Me he corregido, o sea, tengo mis mates, pero no, no, ahí voy. Me has cambiado, pues... Son toque. Raoul, tranquilo, tranquilo, madre, ¿qué pasó? Le dijeron la de Meli, ya. Sí, de hecho, yo voy para allá, ahorita mismo, vengo a ver si Raoul me ayuda. Pero tranquilo, se la llevan hasta pasado mañana, madre, le conseguimos otra novia, algo, madre, ya, tranquilo. Está el chile que le ha dado igual. Bueno, ojalá ver si Raoul nos ayude. Dale. Sí, Raoul nunca usa corbatas. Ay, está celoso. ¿Qué vamos a hacer mañana, entonces? Nada, tranquilo, a las nueve de la mañana en su casa, en punto. Bueno. Rata, espere el guacho, ma. Aquí hay bufet papillo, ma, vaya agarrando la vara, ma. Es para, ma. ¿Y esto es ayuda? Sí. ¿Según quién? Suave, 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 suave. Esta es la mejor ayuda que podemos conseguir, ma. Estos son los más que están más preocupados de que no pegue la mota. Chile, ma. Ahora que la mota no pegue es un mosquero, ¿verdad, loco? No, no, sigue, sigue usted, ma. No, para el chile, ma. Nosotros estamos listos, ma. Aquí, va. El acero en nuestra cintura nos defiende de nuestros enemigos, ma. Vamos a darle, ma. ¡Vamos listos, ma! Ok. A las tres y media, todos en el incoín, ¿verdad? Eh... Y me extraña. La verdad es que nosotros tenemos que ir así como a mover la vara, ¿verdad? El business, ¿me entienden? Pero nosotros quedamos, ma. Me extraña, ma. Bueno, con que llegues a las tres y media, ya, yo feliz. Claro. Pero... A tu coro le cuadra, ma, el Ray. Bueno, ma. Voy a ir al lado, ma. Un besito, guial. Un besito, guial. Linda, papo. Rata. Vámonos. ¿Qué ha tirado, ma? ¿Por qué? Ay, ma, la cueva, ma. De la media en la perilla, ma. Yo la vi. Le tengo que quitar esa llave, cabrón. Ay, ma. No fui solo por eso, pero muy bien, loco. Muy bien. Ay, madre. Y a Milly se le va a llevar el tata, ma. Sí. Por el país donde... Toda la familia. ¿Cuándo, ma? Ma, mañana temprano, loco. ¿Y qué va a hacer? No tengo la menor idea. Es decir, Tocola dice que lo vamos a resolver, pero... Yo no estoy tan seguro. Es más, se lo pongo así. Estoy seguro que ese mal Ray ni siquiera va a llegar a tiempo, ma. Más, primero que todo, ¿por qué no se vistieron bien? Les dije que se arreglaran, ma. ¿Qué está pasando? Sí, pero no me ve. ¿Eso es formal? Ajá, usted ocho cinco mil veces. Y además, yo nunca había entendido para qué era esto de arreglarse. Por eso no lo hace. Usted no sabe seguir una instrucción, ¿no? No sé seguir una instrucción. Yo no sé seguir una instrucción. Mal Ray está aquí. Tenemos ayuda. ¿Qué le hace falta, Mal Ray? No, me hace falta. No, no, no. Porque le da miedo sin él. ¿Le paso el número? Me iba a cortar la... Bueno, bueno, ya. Suficiente. Es tarde. Tenemos que irnos. Apunte ahí. Ocho, ocho, veinticuatro. No jodas. ¿Lista para escuchar la palabra culito más de mil veces? ¿Cómo están? ¿En qué les puedo ayudar? Soy para servirles. La fila está un poco larga, pero... Yo soy para servirles. ¿En qué les puedo ayudar? ¿Vos no te estabas sintiendo como muy mal? Ah, sí. Mariana. Mariana. Señor, haga algo. Por favor, ayúdeme, señor. Mariana. 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 Señor. Unos gatitos, ¿no? Ah, la puta. ¿Tocó hablando lejos como un mapa o algo así? Ah, sí, pero está súper enredado, huevón. Vaya, como un patrón rarísimo ahí. Uy, sí, vay, como un Super Mario World. Bueno, mejor vayase por allá, usted. Bueno. Y acuérdese que Lincoln trabaja en un bus horario diferente al resto del país. Ay, mae. La hora, tica. Oiga, miembro. Venga. Suave, 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 suave. Alo. Madre, digamos que hubo un pequeñísimo cambio de planes. Nada, nada, o sea, nada más recurrir a los contactos, digamos, madre. Pero yo regreso ahorita, nada más destruyan esa mierda lo más rápido posible, ¿ok? Ok. De fijo, de fijo, madre. Madre, ya le dijo al compa que nos ayude a ganar un carro, loco. Por cierto, loco. ¿Ustedes de cuándo maneja y el Ray? Ah. Vean la vara, tenemos que deshacernos de esto. Entonces, enrole. Uy, loco. Vea qué chante, mae. Esto sí que, mae. Es la zumbada del mango, perro. Mae, si yo fuera rapero, yo tendría un chante así, mae. Yo tengo un rap, mae. Oiga este rap, mae. Suave, 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 suave. Me cago en licha. Mae, ya surgieron la vara. ¿Qué es el Stample, mae? ¿Qué es el Stample? ¿Qué es el Stample? Bueno, póngale. Mae, a veces para hacer justicia, no hay que seguir la ley. Rata, qué... Uy, loco. Tombo. Seguiró todo. Se paró de uñas. Suave, suave, suave. Suave, suave, suave. Suave, suave. ¿Cuál es su problema? Mae, Raulito. Ya nos fumamos el proyecto, mae. Ay, la opulencia. Eso, eso, eso. Well right, well right. Qué puta. ¡Raulito! Vámonos, ahorita que podamos. ¿Y qué hacemos con mi tata? Ay, Kakira, no sé. Jalo, jalo. ¿Cómo? Ma, qué buena chanta esa man este. Ay, voy a tirar. nada más escuche la nota ma aquí nosotros estamos hasta la picha de sus pichas no vamos a ver más pichas loco man we are going to talk about this with metal boys como esta la vara ma vea 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 los move vea los move move esto es todo bien con tu tata ma tranqui como que miguel ma le he dicho que no me diga miguel yo que si le cuadraba entonces ustedes dos que van jalando ya la verdad es que yo me voy a presentar en cualquier parte a meli le vendría bien alejarse del tato aunque es un toque va a ser raro madre que si que pero bueno ay madre no joda no creo ser tan buena novia como usted pero voy a hacer el intento por lo menos no 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 está bien si 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 solo que va a ser un poquito mas difícil hacer vueltas no El negro y el rasta, mandenme un beat. Tú quieres fingering, tú quieres fingering, tú quieres fingering, Miguel que desde el gueto con respeto te relleno como un pavo, te lo ento de cabo a rabo, Miguel, y hoy quiero coronar, matizar, punzar, a unos apuñalar, a un gansor car. Eh gilipollas, piensa rápido, vosotros sois los que habéis derrotado al gringo, Raúl y Raúl, alistaos, vais a conocer al monaguillo. Oye, 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 oye acá.